¿Cómo nos hacemos oír? Ahorita les quemamos ahí unos cuatitos para ver si así se les abren las orejas, cabrón. La próxima vez vamos a venir un chingo. Por eso estamos acá. Y por eso le decimos a la gente que está aquí que es necesario que levantemos la cabeza, que es necesario que levantemos la mirada. Ya no debemos estar de agachados. Ya no debemos ser agachones. Tenemos que velar por los intereses de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Nadie nos va a defender, chingao. Nosotros vamos a defender nuestros recursos. Nosotros vamos a defender nuestros pueblos. Nosotros vamos a defender nuestra cultura. Hay ya una iniciativa para darle el mezcal a los pinches industriales. Eso va contra la cultura de nuestro pueblo, porque nosotros somos hijos del mezcal. Y entregándonos solamente los recursos naturales, sino también los recursos culturales a los pinches ricos que no tienen saciedad y sus funcionarios que ustedes ponen. Porque estamos en contra de que los partidos políticos, a través de sus dirigentes, sigan vendiendo a este pedazo de país entre los que nos tocó vivir. Pero a este país lo vamos a defender y no nos pararán. ¡No nos pararán! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Viva la Junta! ¡Viva! ¡Viva la Junta a 22! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Toro, canta, todo! ¡No!